les digo ven nada más que bárbaro estos están jugando imagínense nada más un recargón de este amigo no se lo recomiendo un toro impresionante ven nada más es un brancos precioso chequen nada más este guafrician es un potro de verdad vale la pena chulada bien formadito sus aplomos bonitos sus zancas como estamos mi gente hermosa pues que creen que nosotros ya estamos aquí una vez más en el puente de san bernabé aquí en almoroya de juárez nos hicieron una invitación para que ustedes conozcan cómo surgió la plaza ganadera del puente de san bernabé cuántos años tiene este bueno porque surgió la idea de hacer una pues una un lugar en donde se vendiera ganado verdad bueno mi gente hermosa ya estamos una vez más aquí en el puente de san bernabé en almoroya de juárez vénganse vénganse porque vamos vamos a ver animalitos saludos chequen nada más este cuarto de mí está increíble está enorme el animal de verdad está enorme y un porte bonito el color que tiene el brillo que da y es increíble este lo utiliza para carreras para carreras vean nada más y cuánto es lo que piden 120 mil 120 mil pesos y créanme que los vale nada más está pero bien al tiro el animal recuerdan que en la esperanza fuimos a grabar uno exclusivamente de carreras bueno pues haga de cuenta que están viendo el clon de ese otro bien nada más aquí hay otro pero bonito 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 el animal en 120 mil pesos para todos aquellos que se animen vean nada más esta belleza de verdad los animales valen la pena mi gente chulada chulada de animales aquí en almoroya de juárez van a encontrar bastantes bastantes animales de primera calidad a muy buenos precios y créanme chulada de este de potro en 120 mil pesos vean nada más este toro charol que está echado aquí está pesando una tonelada dice el dueño y quieren 51 mil pesos por él vean nada más qué animal tan impresionante les voy a mostrar de este lado cómo se ve es increíble en este toro una tonelada está pesando vean nada más qué animal tan hermoso qué les parece vean la anchura que tiene el animal está increíble un animal hermoso entero y la verdad 51 mil pesos se me hace un precio súper súper cómodo vean nada más qué valor está echado está esperando a su nuevo dueño es impresionante verlos es un animal de una tonelada veanlo y en 51 mil pesos créanme que la verdad vale la pena está a muy muy buen precio este toro imagínense nada más un recargón de este amigo no hombre no se los recomiendo de verdad no se los recomiendo nada más qué animal tan impresionante una tonelada yo sigo impactado de verdad es que ustedes 51 mil pesos un buen precio para este animal impresionante una tonelada y chequen nada más este guafrician es un potro está hermosísimo el animal vean nada más que bárbaro el porte que tiene no es de cierta manera un caballo tosco es una calidad increíble de este guafrician precioso vean nada más el porte del animal pues a plomos las zancas entero precioso lógicamente como les digo intentan como que brincarse tantillo verdad ese reto ya lo intentó porque lógicamente olfatea las hembras y bueno son son potros enteros que pues apenas detectan una hembra y luego luego y luego luego qué les parece y cuánto es lo que pide por él 70 mil pesos pide por esta chulada a tratar 70 a tratar y velo como les digo anda la yegua cerca y lógicamente el potro pues tiene esta manera de actuar verdad está hermoso el animal vean nada más el cortecito que tiene que que bárbaro muy bonito el color veanlo nada más qué les parece chulada de guafrician en 70 mil pesos vean nada más vean nada más este toro angus que está aquí bueno ya más bien lo veo más como brancos de verdad está increíble está pesando unos 850 kilos y bueno no está el dueño pero yo le calculo unos 45 mil pesos por esta chulada un toro impresionante vean nada más es un brancos precioso de verdad hay animales que impresionan y este no se diga vean nada más el tamaño del animal que bárbaro un toro de primera de primera para la carne está pero al 100 para pie de cría pues de igual manera también está pero bonito bonito después 45 mil pesos cerca lo que le hago a este animal de cerca de los 900 kilos que les parece chulada de brancos hermoso vean nada más ese otro que precioso animal tienen 80 mil pesos por esta belleza estos caballerangos siempre han traído animales de primera y está inquieto porque lógicamente es un otro enterito verdad olfatea a las yeguas como les digo y estando aquí bueno pues se alteran un poquitito y véanlo como de lugar de pronto quiere patalear y no sé está alterado pero es lógico es lógico quiere soltarse quiere andar de de locochón verdad de verdad el animal es impresionante otro precioso de 80 mil pesos de verdad de verdad es un animal increíble ya me acerqué un poquito más para que ustedes lo vean mejor y bueno pues también aquí atrás tengo otro caballo pero vean nada más de verdad vale la pena chulada 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 de porco en 80 mil pesos que les parece vean nada más vean nada más que bonito toro charol este es otro charol más y este está en 33 mil pesotes eh para todos aquellos que andan buscando buenos animales van a encontrar esta belleza que que bárbaro está tierno tierno 33 mil pesos este otro charol hermoso hoy hubo muchos charoles eh pero créanme que estos animales valen la pena pura carne mi gente pura carne vean nada más que bárbaro cuánto está pensando como unos 550 más o menos más o menos de verdad 550 dice el dueño que les parece pura carne mi gente vean ustedes 33 mil pesotes créanme que es un buen precio para este toro charol vean nada más este otro animal está impresionante de cierta manera es un potro enorme precioso este que les parece no veo al encargado pero más o menos este animal que está costando unos 65 mil pesos vean nada más que bárbaro qué porte tan hermoso de este otro precioso vean la altura que tiene sobresale su cabeza de la corraleta qué les parece de verdad van a encontrar ustedes animales impresionantes aquí en el puente de san bernabé hay para todos los gustos desde caballos sencillos hasta cuartos de milla caballos de carreras este pues en sí percherones frisones aztecas españoles bueno coafrician de todo lo van a encontrar ustedes vean nada más que bárbaro qué animal tan hermoso mi gente qué les parece vean nada más este otro toro charol quieren 48 mil pesos por esta belleza para las hembras dice el señor verdad para pie de cría o para la carne este torazo ya está al 100 pero yo pienso que si llegan a comprar un toro como este pues es para pie de cría por unos dos o tres años ya después a la carne para que pues también rinda el animal verdad y pueda dejar buenas crías vean nada más vean nada más vean nada más este otro colorado cabos negros hermoso el animal está increíble quieren 45 mil pesos por esta chulada de verdad como les digo ver a los animales en vivo es otro show este animal está hermoso no lo ven ustedes así como que muy alto como quisieran ver uno de los caballos enormes no este tiene calidad mucha mucha calidad de este animal vean nada más que bárbaro un animal precioso eh colorado cabos negros qué bonito de verdad el precio está súper cómodo 45 mil pesos para la calidad del animal creanme que para por esta de primera era nada más que para dar fuerza que al medio no lo que bonito es impresionante verlo bien formadito sus aplomos bonitos sus zancas increíbles de verdad lo el poder está impresionado vean nada más que bonito empañamiento animal vean nada más este toro charol ya viene cruzadito con cimental pero recuerden que esos dos esas dos clases de animales son animales cárnicos vean nada más está pesando yo siento que pasado de los 700 kilos a estar con unos 760 kilos más o menos verdad vean nada más quieren 33 mil 500 pesos por esta belleza un animal increíble eh así como lo ven ustedes creanme que está pero para la carne al tiro y bueno también para para pie de cría verdad si lo que requieren ustedes para cementar creanme que si está muy bien todavía la verdad el animal es impresionante vean lo tengo aquí de frente y hay que tener cuidado porque tiene una fuerza tremenda este animal ustedes lo ven tranquilo y bueno los animales de cierta manera son dóciles pero cuando se enojan nadie los detiene vean nada más que belleza de animal 33 mil 500 un buen precio para este toro hermoso mi gente vean nada más vean nada más esta yegua está impresionante eh está impresionante y baila baila esta está cruzada frisón con percherón y vean nada más que barro que animal tan impresionante quieren 62 mil pesos por esta belleza ya este ya está cargada ya está cargada por un percherón vean nada más van a hacer un potro impresionante o una yegua increíble que les parece una potranca pues vean nada más de verdad está impresionante 62 mil pesos por esta belleza estos señores se dedican a la renta de carretas verdad de caballos y carretas para las quinceañeras vamos a ver si les puedo pasar el número telefónico para que cuando requieran ustedes este una carreta para la novia para los quince años de la hija no sé pues tengan ustedes la opción de donde pedir ese servicio y créanme que vale la pena vean nada más chulada de yegua frisón con percherón y ya está cargada de un caballo percherón vean nada más 62 mil pesos un buen precio para esta chulada de animal vean nada más cuántos animales hay aquí charoles hermosos que créanme que valen la pena aquel que viene siendo aquel es chambray el de allá a ver vamos a meternos aquí al corral para que ustedes los vean este pues de cierta manera no hacen nada los toros verdad pero espérenme tantito a ver ya me metí aquí al al corral vean nada más que bárbaro pura todo esto es de rancho el colín vean nada más que bárbaro toros de primera charoles increíbles de verdad están hermosos los animales vean nada más que bárbaro un empujón de estos y quiero que vale la pena estos animales cuánto están pesando más o menos como 900 como 900 vean nada más están pesando como 900 kilos cada animal y quieren 50 mil pesos por cada torete vean este que preciosos están de verdad son animales increíbles y así como los ven ustedes nomás hay que tener cuidado porque como les digo este nos llegan a pachurrar sin querer verdad yo ando aquí en el corral don tomás siempre me mete al al corral para para estar aquí cerca de los animales nada más que lógicamente pues yo tengo que estar al tiro en un empujón para que les digo vean nada más que bárbaro estos están jugando vean nada más el tamaño alcancé a subirme alcancé a subirme porque este ya venía para churrarme vean nada más que bárbaro que animales tan increíbles tan impresionantes pues por ahí le vamos a recomendar a don rigo que nos pidió este cuatro sementales este le voy a echar un telefonazo para que vea a los animales y a ver qué dice porque lo más seguro es que hay que ir por cuatro sementales a rancho del colín que me que vale la pena y bueno don rigo pues aquí están los animales ya nada más que barro puro animal de primera estos son unos charoles increíbles vean nada más que bárbaro están pesando 900 kilos casi todos los animales y en 50 mil pesos créanme que valen la pena vean nada más que bárbaro chulada chulada de animales y bueno yo alcancé a brincar aquí porque ya venía el otro apachurrarme sin querer vean nada más animales hermosos mi gente animales de primera qué les parece bueno pues don rigo aquí están los animales que yo le había este prometido para que usted vea qué le qué les parece o qué le parecen estos animales es cuestión de echar un telefonazo aquí a don Tomás y llegar a un arreglo para que pues se lleven estos toros impresionantes y vean nada más yo estoy aquí arriba del corral porque estos bárbaros corren bonito y vean nada más que bárbaro es increíble ver el lomo de estos animales están pero llenitos vean qué bárbaro pura calidad mi gente pura pura calidad todo esto es de rancho el colín créanme que vale la pena pues ya está don rigo ahí están los animales para qué usted me diga qué día nos damos una vuelta a rancho colín para ir a recoger cuatro sementales hermosos vean nada más vean este potro de dos años y medio ya se vendió un animal hermoso un cuarto de milla precioso bueno pues digamos cuando ustedes requieran como les digo una carreta con un caballo para los 15 años de la niña o para los novios pues con estas personas pueden ustedes este rentarlos este este potro precioso ya se vendió vean nada más el porte del animal está increíble vean eh chulada chulada de potro la altura que tiene el animal es impresionante vean qué bárbaro qué bonito animal y como les digo ya se vendió ya se vendió pero lo bonito de esto es que pues si ustedes no lo quieren comprar lo pueden rentar para llegar bien 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 elegantes a la fiesta verdad ya sea para los 15 años la boda o hasta una presentación porque no vean nada más qué animal tan hermoso vean gente ya se vendió este potro precioso vean lo que bárbaro por la altura que tiene el animal es impresionante vean nada más jajaja qué bárbaro bueno mi gente pues les voy a pasar el número de esta persona que renta de cierta manera caballos, yeguas y las carretas ya saben para los 15 años para las bodas para lo que requieran ustedes pues bueno les voy a pasar el número qué número tienes 712 181 181 93 93 04 bueno ya escucharon ustedes es el número de bueno de estas personas que rentan carretas y caballos y yeguas para lo que ustedes requieran créanme animales de primera y bueno las carretas muy elegantes mi gente así es que pues ya saben ustedes una opción más para lo que ustedes deseen saluditos mi gente vean nada más ya se los llevan chulada chulada de toros de verdad puro ganado de primera créanme que rancho el colín tiene lo mejor que hemos visto en ganado ganado cárnico vean nada más qué bárbaro unos toros hermosos qué bueno pues ya ya se los van a llevar qué les parece qué le parece don rigo chulada de animales ya se los empiezan a llevar déjenme voy a subir tantito porque con tantitito que que este que nos descuidemos estos animales nos apachurran vean nada más qué bárbaro cerca de 900 kilos están pesando cada torete qué bárbaro vean este la anchura que tiene todos están impresionantes son animales increíbles y bueno pues don rigo ahí están los animales para que usted este elija verdad estos sementales hermosos y aparte hay angus rojo hay angus negro en el rancho también hay cebu hay cimental y hay más charoles que bueno pues pura calidad pura calidad en animales en el rancho el colín vean nada más este potro qué bonito está la vez pasada lo vimos y créanme que de verdad está increíble ya este pues es un potro de apenas tres años de verdad vale la pena el animal quiere 35 mil pesos por él es una chulada ya que me preguntaron bueno pues para la persona que me preguntó chéquenlo todavía lo tienen si le interesa pues échenos un gritito verdad todavía tienen este caballo que les había mostrado anteriormente y vean nada más más bien potro como les digo es un potro vean nada más de verdad vale la pena 35 mil pesos para el amigo del rancho que me preguntó aquí está veanlo todavía está a la venta así es que bueno pues si te animas échame un gritito y ya platicamos para que pues te recomiendo yo con con el dueño vean nada más de verdad este hermoso animal 35 mil pesos fíjame que este potro vale vale la pena vean nada más pues ya se los vean nada más pues ya se los llevan pero bueno no todos hacen caso verdad este hay que tener cuidado porque estos son son maravillas eh aunque ustedes los vean así muy tranquilos son toros que que bárbaro son increíbles ahí está listo no 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 se quieren ir que les parece pues ya se los llevan allá van ya los toletes charol listos para echarlos al camión vean nada más que bárbaro pura calidad de animales vean este otro caballo que precioso está quieren 48 mil pesos por esta belleza de verdad encontramos animales increíbles en las clases ganaderas y aquí en el puente de San Bernabé en el área de los caballos este en el área de los caballos este de primera van a encontrar ustedes ejemplares increíbles colores de los animales que que bárbaro la altura la calidad la raza y los precios de verdad precios muy buenos en estos animales 48 mil pesos quieren por esta belleza un caballo precioso mi gente y se ve increíble con su montura de verdad se los digo un animal hermoso que les parece pues ya saben ustedes véanse una vuelta aquí a este el puente de San Bernabé aquí en la almohada de Juárez van a encontrar ustedes animales increíbles vean nada más estos dos toros están increíbles son dos toros hermosos de 29 mil pesos que les parece de verdad que hay buenos animales aquí en el puente de San Bernabé chulada chulada de animales vean nada más el porte de este que toraso y acá de este lado está el otro déjenme pasarme de este lado para que ustedes vean vean nada más aquí está el otro qué bonito está de verdad valen la pena estos animales 29 mil pesos 29 mil pesos 29 mil pesos por cualquiera de estos animales estoy a las lluvias porque pasan los señores con sus animales y a veces vienen un poco alocados los deserros y bueno hay que estar a las lluvias para que no vayamos a tener un accidente verdad les digo por esto vean aquí lo llevan al torete pero así como lo ven ustedes este un poco locochón y ya se lo llevan pero pues lógicamente se va como que este resistiendo y es cuando corren y lo tumban a uno y bueno pues ya escucharon ustedes 29 mil pesos por cualquiera de estos dos toros hermosos de verdad valen la pena animales bonitos animales que están muy bien mi gente que les parece eh chulada de toros mi gente vean nada más este otro palomino precioso está increíble eh ya se vendió que les parece vean nada más que animal tan hermoso es increíble verlos en vivo eh es increíble verlos en vivo y de verdad animales impresionantes déjenme pasarme de este lado para que ustedes lo alcancen a ver mejor también de otro lado vean de verdad está hermoso ya se vendió y que bueno que bueno que ya salió en verdad es un animal increíble y como les digo pues van a encontrar ustedes colores precios razas y bueno pues hay otros yeguas caballos ya este pues de muy buena rienda y bueno este no es la excepción vean nada más ya ya se vendió este animal y créeme que vale vale la prueba que les parece allá van yo creo que ya conocen la camioneta o no sé muy bien pero bueno allá van esos animales que bárbaro como les digo aquí es increíble la labor de los ganaderos no es fácil ser ganadero vean nada más vean es todo un show el meter a los animales a los camiones eh no crean que es fácil yo estoy en el paso de donde sueltan a los toros para este para echarlos a las coraletas por eso estoy volteando para todos lados no vayan a soltar uno o dos que los echen a las coraletas vean nada más es duro el batallar este para poder meter los animales a las camionetas vean nada más que les parece allá van allá van y bueno ya ya entraron todos que les parece chula de animales eh bueno mi gente pues ya hicimos este recorrido aquí en el puente de San Bernabé en Algovedo de Juárez Estado de México animales de primera mi gente esta plaza ganadera tiene más de 100 años tiene ya muchísimos años que se formó de verdad este pues es bonito es bonito la verdad la necesidad de de comercializar eh ganado pues fue algo muy padre y poco a poco esta plaza fue creciendo hasta hacerse la número uno de Latinoamérica eh de verdad es la plaza más grande y la tenemos aquí en México aquí en el Estado de México hay cantidad de animales increíbles desde borregos chivos este pollos caballos eh toros vacas mulas hay de todo mi gente van a encontrar ustedes de todo aquí y de verdad estamos afortunados a tener este lugar tan maravilloso como les digo es la plaza más más grande de Latinoamérica y créanme quien no la conoce ven venganse a dar una vuelta venganse a dar una vuelta para que sepan de lo que les estoy hablando y bueno si no vienen a comprar ganado vienen a comer y si no a chacharear pero todo todo esto se hace aquí en el puente de San Bernabéu en la arborolla de Juárez Estado de México la plaza ganadera más grande de pues de Latinoamérica mi gente hermosa no olviden suscribirse al canal saben que se les quiere mucho compartan nuestros videos gracias de verdad y nos vemos nos vemos en el supermercado saluditos vean nada más ahí llevan dos cocteles que les parece eh bonito bonito los prepararon y vean aquí es donde les digo que está el área de los mariscos vean pescados y mariscos del puente de San Bernabéu se vende de todo yo pedí un coctel grande y una empanada y vamos a ver que más que más me he hecho vean nada más pero todo todo está preparado al momento hay caldo que dice ahí mojarras, cocteles, empanadas vuelve a la vida caldo de camarón y pescado sopa de mariscos filetes y tostadas hay de pata de mula también vean nada más bueno hay pata de mula y bueno pues aquí estamos mi gente aquí es donde vamos a almorzar el día de hoy y ven si se llena si se llena el lugarcito créanme que vale la pena vamos a almorzar mi gente vamos a almorzar en este lugar bueno mi gente pues vamos a almorzar vamos a almorzar yo creo que voy a almorzar parado porque iba yo a agarrar un lugarcito pero al parecer ya lo agarré no me importa que se sientan los clientes yo parado verdad vamos a ver si hay chance por aquí bueno pues ya nos sentamos y vamos a almorzar los mariscos hoy hoy creo que mariscos está bien de verdad pienso que está bien vean nada más nos vamos a comer este rico hotel que les parece también pedí una empanada y vamos a ver si me chuto un filetito el pescado se digería rápido así es que pues vean nada más esto es lo que vamos a almorzar qué les parece vean nada más no podían matar las saladitas así es que les vamos a destapar un paquetito vamos a empezar a hacer nuestro tiradero no sé por qué vamos a calarle vamos a calarle a ver qué tal los preparan aquí están buenos eh tiene buen razón están buenos vamos a probar la empanada vamos a probar la empanada más de rato a ver qué tal pero el hotel les lo recomiendo está muy muy bueno eh muy bueno y llenan bien la copa muy bien, de verdad está bueno muy, muy bueno y llenan bien la copa está muy bueno si se lo recomiendo porque sirven bien sirven basto muy bonito sabe sabor ya nada más pedí mi empanada de camarón y chequenle que es sabroso se vea ¿a poco no? ahorita le vamos a echar tantitita catsu pero créanme que está rico y ven mis galletas abiertas ya ¿qué les parece mi gente? pues vamos a seguir comiendo ya nada más sabroso muy sabrosa muy sabrosa la empanada creanme que la empanada está muy rica a mí me gusta ya sea la quesadilla o la empanada combinando la cordel y está muy rico es muy, muy rico de verdad igual los pescaditos bueno mi gente pues ya comimos ya comimos aquí en el puente de San Bernabé rico los mariscos se estuvieron buenos de verdad que les digo que está muy buena la comida aquí muy buenos mariscos así que mi gente pues ya almorzamos gracias a Dios así que vámonos porque hay que ir a la ciudad de México hay mucho que recorrer mucho que hacer todavía tenemos muchas ediciones para que ustedes sigan Diversiones Eligentes bendiciones y sigan viendo el video soy de guerrero y nací en tierra caliente donde mi gente se faja de valor ahí tenemos mujeres muy hermosas desde Coyuca hasta Tlapate como un flor ese camino que tanto he recorrido por esas tierras que me vieron nacer tengo un orgullo que tanto he presumido soy de guerrero y lo tienen que saber muy de mañana recorro mis terrenos miro la sierra en su bello amanecer mando un saludo a todo hierba santa alta mirano y a iguala también y un saludo a toda mi gente de Guerrero Micho González como cada año celebramos las fiestas donde mi reza se junta a disfrutar se vienen todos desde Estados Unidos y de otras partes aquí para celebrar tenemos fama de ser muy arriesgados de ser valientes en verdad sin dudar pero tenemos un corazón muy grande porque al humilde sabemos respetar los esperamos a todos en Guerrero donde la gente es noble de corazón ahí se cantan canciones con el alma ya me despido mi gente ya me voy me voy me voy